Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y caminas girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Yo he decidido seguir a Cristo Yo he decidido seguir a Cristo Sin retornar, sin retornar La cruz delante y el mundo atrás La cruz delante y el mundo atrás La cruz delante y el mundo atrás Sin retornar, sin retornar Una de las cosas maravillosas que tenemos en el ato Son aquellos que sirven con pasión con el ato Busca a Dios y Él te las enseñará Hirviendo en aquel que más lo necesitamos ¡Aplausos! 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 ¡Jesús! ¡Ole! Ole! Ole 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 Ole... ¡ остen lo odio! Ole 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 San Roque, San Roque, juega por nosotros, San Roque, juega por nosotros, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.